Soy Carolina Rivas y soy una ama de casa, una madre, una esposa amorosa. Me gusta mucho estar con mi familia y dedicada a todas las cosas del hogar. La vida me llevó a ser madre, esposa y ama de casa muy joven, por lo que toda aspiración profesional se vino abajo. Nos costó mucho trabajo salir adelante porque éramos muy jóvenes los dos. No me arrepiento de nada, mi familia es lo más hermoso que tengo y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para darles lo que yo no tuve. Santiago es un esposo maravilloso, es amoroso, pero de repente le gana esta parte de macho. Te juro, tú eres especialista en poner pretextos, así que como ya te conozco, tus galletitas, tu café, tu lechita, todo así encerrado, como a ti te gusta. ¿Qué te pasa? ¿Me puedes explicar qué te está pasando? De verdad, Carolina, ya no te entiendo. Todo lo que digo te molesta, todo lo que hago te molesta. ¿Qué te pasa? Y no ha sido fácil. Me desespera, empezamos a tener muchos problemas. Mira, Caro, de verdad, ahorita no quiero discutir sobre ese tema. Tenemos cosas más importantes que arreglar que estar pensando en estas personas y sus cosas. No, sí, sí, tenemos problemas muy graves. Y vamos a tener problemas peores, si tú sigues con esa actitud. ¿Problemas peores? Sí. ¿Me puedes explicar cómo cuál es? Realmente necesito mis propios proyectos. Quiero cumplir mis metas, pero no... pero pues muchas veces no me deja, porque dice que mi lugar está en el hogar. ¿Quieres trabajar? Bueno, no es algo muy grande, es algo que va a ir poco a poco, pero... No. No, Caro, no. No, no, ¿para qué? Nos está yendo bastante bien. Está entrando dinero a la casa. Además, yo te necesito aquí y los niños también. ¿Para qué? Bueno, sí, pero ¿y lo que yo necesito qué es? Bueno, ¿qué necesitas? La vida nos va a dar una vuelta a nosotros como familia muy fuerte. Vamos a conocer a una pareja que son los Becker, que nos van a ayudar mucho en el aspecto económico, en cuestión de trabajo. Nos van a brindar su amistad y va a suceder algo que va a cambiar la vida de nosotros para siempre. Es el lugar que imaginé para ti y para mí. ¿Sabes? Quisiera alejarme del mundo, de tu realidad, de la mía. Pero tú sabes que eso es imposible. No. No, no lo es. No. No. No.